está grabando ahí, te voy a grabar a ti así el río de la venta está creciendo ya son más de las 7 de la mañana y está creciendo sigue bien crecido ya está bien grande ya casi está por salirse del bordo que hicieron ha llovido toda la noche, toda la noche intensamente por eso el río empezó a crecer y si sigue lloviendo podría desbordarse como hace 3 años